Hola amigos y seguidores de Luis Jefe 1, soy John Cena y últimamente las amas de casa han estado preguntándome, bueno... ¿Cómo lo hago por el cló? No entiendo cómo es que no saben, pero les explico. Trasero caliente. Tienen que tener las nalgas calientes, presten atención. Es una posición para principiantes, y me gusta llamarla la YMCA. Por sus siglas, yo mamo y cojo con Archibaldo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las piernas. Y una vez abajo, levantamos los brazos en forma de Y y lo hacemos varonilmente. ¿No queremos, mariquiquis? Levantamos alto. Antes de empezar tenemos que calentar muy bien la rodilla. Le das nalgadas al chico malo y bajamos. Ya estamos calientitos, ahora nos preparamos y penetramos. Nos movemos a los lados para una gran estimulación anal. Aquí viene lo bueno, jóvenes. Levantamos los brazos muy alto. Cantamos. ¡Guay, MCA! Y penetramos. Tengan mucho cuidado con la velocidad de penetración. Y eso es todo. No olviden practicar y les saldrá con el tiempo. Un consejo. Pueden usar lubricante para una mejor penetración. Tengan cuidado que puede haber accidentes. Y calienten muy bien el trasero antes de comenzar. Esa fue la posición sexual. Yo soy Sina, la vecina sabrosina. Y ya saben, como siempre... Te amo, Drake.